Con mensaje de paz y bombas blancas, el gremio de comerciantes de Pasto se unieron hoy a una sola voz apoyando al paro nacional, pero sin hechos de violencia. Esto tras nueve días de parálisis en sus actividades que generan grandes pérdidas económicas. Como en el tema del vandalismo, en el que nos genera como miedo de trabajar por nuestros empleados, por nosotros mismos, entonces nos ponemos como en la camiseta a decir, sí, apoyamos este tema, pero no vamos a favor de la gente que está haciendo daños en las cosas y en la ciudad. En el sector de la Avenida Los Estudiantes, el gremio de restaurantes se unieron a esta jornada de paz. En el fin de apoyar al paro, porque somos el gremio de restaurantes que estamos apoyando al paro en una reunión que hicimos con todos los colegas, decidimos poner como nuestra parte de las bombas blancas en demostración de que estamos apoyando también el paro, porque también nos afecta todo lo que está pasando a nosotros. También queremos ser un canal para poder recibir todo lo que es donaciones que la gente quiera hacer para apoyar a los manifestantes y nosotros como el establecimiento en qué podemos ayudarles, por qué nos ponemos en los zapatos de ellos, en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar, si podemos dar algún, no sé, agua, algún alimento que cada uno de nosotros vendamos para poder ayudarlos, porque sabemos lo que está pasando. Mientras que en la calle 17, días atrás convertido en campo de batalla, hoy vistió de blanco y con himno nacional le dijeron no a los vándalos. Que debemos unirnos cada vez más para apoyar, apoyar a Colombia, apoyar Paz con nuestro departamento, para poder alzar la voz y decir sí, aquí estamos, hacernos sentir ante todo el gobierno y decir, por favor, paren ya todo esto que en realidad nos está haciendo daño a todo el mundo. A la marcha blanca se unieron la Administración Municipal y la Policía Metropolitana de Pasto.